¡Atención! Mañana sale single, nuevo single, nuevo aviso de single. El día de mañana tenemos un nuevo single que se llama No nos bajan de la cruz. Es una canción que ya habíamos tocado un montón de veces en vivo. Es una canción que tenemos en nuestro repertorio de hace bastante tiempo, que les iremos contando de qué es lo que se trata. Es una canción bastante potente, es una canción que no se queda a medias tintas con las cosas que hay dentro de la política, que no se queda fuera de si tú quieres expresar tu opinión. En este momento ya no se puede hacer eso, ahora hay que decir si efectivamente a uno le gustan o no los temas. No se tiene que quedar con las medias tintas. Es algo súper sencillo, es algo muy fácil de hacer. Tú tienes la oportunidad de decir las cosas que te gustan, las cosas que no te gustan de la gente que está en el Congreso, de la gente que tiene poder. Tú tienes la oportunidad de hablar, si no es ahora, no es nunca. Así que vamos a ir hablando con eso en el recurso de la semana. Un abrazo, chau.